Bueno, veo que ya están listos. Les cuento. Les pedimos que pongan una pelotita en la mochila cada vez que escuchen alguna frase que les haya dicho una persona mayor. Los hombres no lloran. El rosa es color de nena. Las nenas no juegan con autitos. Pateas como una nena. Que la mesa la levante tu hermana. Arreglate que viene gente. Terminamos. Ahora pueden ir a jugar, pero tienen que ir con la mochila puesta. Fue difícil jugar con la mochila tan cargada, ¿no? Vamos a pensar esto juntos. ¿Ustedes creen que el rosa es de nena? El rosa es un color para todos. Ok, saquen una pelotita. ¿Creen que para ser hombre hay que defenderse pegando? No hace falta agarrarse a piñas. Saquen otra. ¿Qué piensan de que los nenes no lloran? Mi hermanito llora. Los nenes pueden llorar. Enseñenme a lavar los platos y a cocinar. A mí me gustan todos los juegos, la pelota y la muñeca. No le pertenecemos a nadie. Todos somos libres. Chicos y chicas crecen en una cultura machista y desigual, bajo mandatos que le vamos cargando en la mochila. Esto no los deja elegir cómo ser. Y les pesa. Sacarnos la mochila del machismo es dar un paso hacia una vida libre de violencias y desigualdad. Vivamos sin mochilas.